Hola, mi nombre es Eliana Doria, tengo 21 años, nace en una hermosa tierra, Lorica, por eso tengo la alegría y el sabor que nos identifica los costeños. Actualmente vivo en la ciudad de Bogotá, buscando nuevas oportunidades y una de esas sería participar en este gran reality, la agencia. Es un reto para mí, desde niña me encanta el modelaje, desde la actuación, tengo mucha personalidad, autenticidad, soy bailarina. Desde siempre ha sido mi gran ciudad en llegar a ser una gran modelo, sería una de las mejores participantes. ¡Gracias!